Cristian, pegarle con la parte interna del pie, tallando la pelota para que rompa con ese efecto y ahí cae el valor exactamente, una excelente definición de Francisco Fonseca. Aquí lo que mencionábamos, mira, como raspa la pelota con ese efecto el Kikín y en el bote la pelota toma el efecto para meterse al fondo del arco. Qué buena definición de Francisco Fonseca. Con Rambert C, como Joe Chamaco, Eder Velázquez. Sí, veía que estaba complicado por ahí combinar para tratar de hacer daño. El Kikín se tuvo confianza, una media vuelta. Partidos donde también se intentan estas cosas al estar tan relajados, ¿no? Pero bien por el Kikín Fonseca, una buena anotación para cerrar un 3 por 0 ante esta gente que sigue festejando, que sigue disfrutando los últimos minutos de este partido. Eso fue de bicho, ¿eh? ¿Cómo pica la pelota? O sea, por el efecto que le metió Francisco Fonseca al tallar la pelota con la parte interna, le metió la tiza ahí.